Fue muy interesante que en la lectura de guión que tuvimos con todos los actores, desde las primeras tres páginas volteabas a ver a todos y había como un brillo en los ojos, como una expectativa, como un entusiasmo de lo que estábamos escuchando. La novela tiene algo muy particular, es una especie de chispa, de lucecita que te hace sonreír y eso creo que tiene que ver con muchas razones. Por supuesto con nuestra comida exquisita, con la cocina mexicana, pero también con la idea del amor romántico. Creo que la idea del amor romántico es algo que nos sigue quitándonos el aire, nos hace suspirar, y eso creo que es uno de los pilares de esta historia y siempre va a ser increíble poder acercarte a una pantalla para poder sentir eso y para querer que estos dos personajes finalmente terminen juntos. Eso por un lado y por el otro lado, creo que vale la pena acordarse de este México. Si bien sucede en el contexto de la Revolución Mexicana, pues hay momentos de abundancia. Es un México tan estéticamente hermoso que siempre va a valer la pena retratarlo. Y eso, como regresar y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos como sociedad? ¿Qué pasaba en los ranchos que estaban alejados uno de otro? ¿De dónde se sacaba el dinero? O sea, me parece que puede ser interesante para cualquier generación. Yo creo que la belleza de esta historia es que la conocemos, que es algo que está en el inconsciente colectivo mexicano y latinoamericano muy presente, pero esta serie, la serie que estamos haciendo, la serie de HBO Max, tiene una ventana a unos personajes que lo que está potenciado es por lo que está sucediendo en nuestra sociedad. No es lo mismo haber leído la historia hace 20 años que hoy. Quizá hay una cosa que, la reverberancia de cosas que pensábamos que eran mucho más útiles, los discursos narrativos que tenemos hoy en día, al verlos en una época específica, toman mucho más... Que alguien no se pueda, que una mujer no se pueda casar con un hombre porque su mamá lo dice, nos puede sonar muy anacrónico. Pero cuando hoy una mujer no puede tomar una decisión sobre su cuerpo, o cuando una mujer no puede... De pronto mueve cosas que hacen, que nos dicen, ah, creo que eso toma potencia, pero en un lugar y en unas actrices, sobre todo en un elenco que tiene una capacidad histriónica deliciosa, en tenerlo contenido. La sutileza está en que no hay grandes eventos, no estamos retratando la batalla de Puebla, ¿me explico? Estamos con unas mujeres metidas en su cocina decidiendo si hacen mole de guajolote, o si hacen un pastel, o si hacen... Y en medio de todas esas emociones que son ingredientes, y de quizá silencios, de contestaciones muy específicas, vuelven muy sutiles esas emociones, ¿no? Creo que los personajes los conocemos de hace mucho, todos conocemos quién es Tita, pero hay una Tita que resurgió hoy, ante los ojos de la sociedad que tenemos hoy, que toma mucho valor y que resalta cosas que me parece que tienen un discurso muy actual. Eso está padre, está divertido, les va a gustar. Súper padre, la verdad es que estoy muy contenta, y muy agradecida de poder hacer Rosaura, porque, aparte de que siento que es más divertido hacer villanas, la verdad, Rosaura creo que toca un montón de cosas que en la época todavía apretaban y apachurraban a un montón de mujeres, y creo que es la historia de muchas. Creo que personalmente hay como... ...de ser de la mujer en esa época, ¿no? Y lo que tienes que hacer es casarte y darle hijos a tu familia, y que el apellido prospere, y ser buena esposa, y no salirte de... como de las dos rayitas que guían tu carril, y qué pasa con todo el dolor muy reprimido que experimentaban esas mujeres o que experimentaron. Entonces, explorarlo está bien padre. Creo que tiene muchas capas la historia, ¿no? Yo creo que tiene muchas capas que nos ayudan como a reencontrarnos, ¿no? Creo que tiene, por ejemplo, para mí es la comida, ¿no? Para mí la comida me manda, digamos, ¿no? O sea, yo me enamoré de la historia por el gusto por la comida, ¿no? Y creo que es algo que no... Bueno, que mi cultura, por ejemplo, no pierde, ¿no? Que siempre es algo celebratorio o de respeto o para acompañar a alguien. La comida es un punto fundamental. La otra cuestión, pues, es el amor, ¿no? El amor siempre va a ser vigente. Siempre tenemos que hablar del amor, tenemos que hablar de la familia, y creo que ese tema jamás se va a acabar. Y la otra, pues, son estos subtemas, digamos, que acompañan la historia, ¿no? Que es esta solidaridad, este romper parámetros de clase, ¿no? Romper parámetros de que entre mujeres nos dañamos, romper ciertas cosas que genera, digamos, la propia serie y la propia historia para poder estar vigente hasta el día de hoy. Creo que es algo... A mí me emociona muchísimo la historia que estamos contando y me emociona muchísimo por eso, porque los personajes los sentimos cercanos, porque nos vamos a... Yo creo que a volver a conmover con la historia de amor de Tita, con los hilos de la revolución, con el ímpetu por romper cadenas que nos están atando y también por este hilo delicioso y emocionante que es la cocina, ¿no? La comida para mí es un punto fundamental. Sí, claro. Bueno, en mi caso yo ya había leído el libro hace mucho, mucho tiempo. La película también la había visto solo una vez y en cuanto llegó a mí el casting, dije, tengo que volverla a ver, porque mi personaje yo no lo recordaba tanto, ¿no? O sea, en ese momento no sabía exactamente qué pasaba con él. Y dije, claro, en el libro y en la película no está desarrollado de una forma como lo vemos acá, que yo creí que así iba a ser. Entonces, cuando llegaron los guiones, dije, ¡guau! ¡Guau, guau! Me enamoré. ¿Qué pasa aquí? Desde... O sea, es de los personajes que más he disfrutado por todo lo que contextualiza y lo que simboliza. Y sí, yo ya conocía la historia, pero no la tenía tan fresca. Y esta historia, si bien está basada en el libro, hay muchas como grandes adaptaciones que tienen que ser un poco diferentes por cuestiones de ficción, de producción. Y me encantó cómo quedó. Me encantó. Y sobre todo, individualmente, porque mi personaje lo desarrollan de una forma que yo no sabía que iba a ser así y quedé súper enamorado, ¿no? Esta gestación de cómo empieza a... Pues sí, cómo se gesta un revolucionario desde su vida como peón. Y dije, ¡guau! Me encantó. Entonces, de mi parte, sí conocía la historia, pero me fasciné todavía más y vi la película todavía cuatro veces más. Yo, la verdad, no conocía el libro. La verdad, no conocía la película. Pero en el momento que tuve la oportunidad de hacer el casting y repasar los textos, en cuanto lo compartí con mi familia, me dijeron, ¡tenemos que ver la película! Y la vimos unas dos veces igual, como tres, y yo, pues, se me hacía bellísimo. Se me hizo algo muy bonito donde podemos ver como realismo mágico combinado con lo que vivió nuestro México. De alguna manera, algo romantizado. Tal vez en esta serie es diferente. Pero, nada, me enamoré igual. Se me hizo bellísimo esta magia de la gastronomía que tiene, los colores, todos los vestuarios, el arte que quedó, en verdad, ha sido un gusto formar parte de hoy.